Madre de amores, vive sin pan, gloria y orgullo de frederar, en tu solemne coronación, danos a Madre tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Iniciamos este sexto día de novena, en el que rogamos con todo el cariño y con toda la necesidad a la Santísima Virgen de los Remedios, nuestra Madre, para que ella nos ayude una vez más, como en tantas otras, en esta pandemia y en las necesidades que tengamos en cada casa, en cada hogar, en cada zona. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo. Oh Madre, Virgen de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas. Oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración. Astro luminoso, que alumbrasteis siempre con vuestros purísimos rayos de refulgente luz los lugares que tuvieron la dicha de poseeros. Aunque fuese solo un instante, nosotros contemplamos a sortos el fer de vuestra inmensa caridad, cuando para visitar a vuestra parienta, la madre del santo percusor, tuvisteis que trepar por escarpos riscos, subir duras pendientes, pausar causales ríos y salvar torrentes peligrosos. Nosotros admiramos vuestra fina correspondencia, cuando para cumplir con los sagrados deberes de la gratitud atravesasteis los vastos regiones, cuyos aspectos hiciera desistir a otra que no estuviese tan poseída del Espíritu de Dios. Suplícanos, señora, rendidamente que si así como visitasteis a la virtuosa mujer de Zacarías, llenando su gozo y alegría, nos visitéis con vuestro patrocinio a nosotros, miserables pecadores, y nos deis un espíritu fuerte para que podamos imitar la virtud del agradecimiento de que disteis tan evidente prueba en esta santa visita. Hacedlo así, Virgen Soberana, y sentiremos al instante los efectos de vuestra eficaz protección. Hacedlo, y tendremos fuerzas bastante para desechar el abominable de la ingratitud, que tan común es en el mundo. Y de este modo, habremos adelantado muchos para hacernos dignos de pertenecer al número de los que forman ante el trono del Altísimo. Amén. Acto de contrición. En tus manos, buen Dios, con la alegre confianza de sabernos queridos, ponemos nuestra vida. En tus manos que no rechazan, sino que acoge, que no castigan, sino que perdonan. Padre Dios, buen pastor, que no descansas hasta encontrar la oveja perdida, que apasionadamente sigues esperando a los pródigos para reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás hermanos y contigo. Perdonar es amar, es levantar al que cae, es curar las heridas de dentro. Ayúdanos a vivir reconciliados contigo, es decir, a vivir reconciliados con nosotros mismos y los demás. Ayúdanos a perdonar desde el perdón que tú nos regalas, a no guardar rencor, a no vivir resentidos. En tus manos, buen Dios, queremos prolongar las nuestras. En tus manos, Padre, con la alegre confianza de sabernos queridos, ponemos nuestra vida. Amén. Oración para todos los días. Padre Dios, pregonamos con gozo la obra de tus manos porque en la creación descubrimos el comienzo de tu historia de amor sobre nosotros. El cielo y la tierra, el agua y la luz nos hablan de tu presencia providente, de tu cercanía, del hermoso regalo de la vida que a todos nos convoca a hacer un mundo más humano. La creación es regalo de amor para todos los hombres. Dios creador, llegamos a conocer la profundidad de tu amor cuando nos enviaste a tu hijo, nacido de María. En Jesús, Dios se nos da a conocer como Padre. El Dios que crea es el Padre que en su hijo Jesús y por el Espíritu nos salva. Gracias, Creador y Padre, por el regalo de la creación que nos habla de tu providencia. Gracias, Creador y Padre, por tu hijo Jesús, nuestro hermano, la prueba más grande de tu amor. Gracias, Creador y Padre, por tu espíritu que nos hermana a todos. Gracias por María, la madre de tu hijo y la madre de todos los hombres, a quien invocamos como Virgen de los Remedios, Señora de nuestras vidas, Patrona de nuestro pueblo, Remedio en nuestro peregrinar hacia ti. Oración propia para este día sexto. Causa de nuestra alegría, madre remediadora, la tristeza solo engendra males. Alegría porque en ti el amor de Dios nos abraza. Alegría de sabernos contigo redimidos, hermanos en la vida de cada día. Celebración compartida con un poco de pan y vino. Alegría que nos hace soñar con el profeta, la paz fruto de la justicia, fruto del espíritu que nos hermana y nos empuja a trabajar en fraternidad universal. Alegría que nos hace saltar y bailar y cantar, porque Dios sigue llamándonos a la sencillez, a la limpieza de corazón, a la transparencia. Y sigue confundiendo los planes de los soberbios y prepotentes y sabelotodo. Alegría porque en tus manos, madre, encontramos consuelo, fortaleza. Te sentimos cercana y presente. Prolonga tus manos maternales y tus entrañas en nuestra vida. Danos el gozo de vivir desde el espíritu de tu hijo en nosotros. Ponemos ante la poderosa intercesión de nuestra madre, la Santísima Virgen bajo la vocación de los remedios, las necesidades que tenemos en esta pandemia que nos hace sufrir y todas aquellas cosas que cada uno necesita en su corazón. sight, feliz gebio, loco de unos baños para poder llegar a estar en su corazón, si estoy contigo. Si sigue la madre, Ja, la del corazón se viene, la de los ojos se viene, ya de los genom de este Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración. Bendita sea tu prece, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan gracioso belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Santa María de los Remedios, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, saludos de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú has sido siempre nuestro remedio en los momentos más dolorosos y difíciles, y sabes de que ahora tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre de los Remedios, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y ha cargado nuestros dolores para conducirlo, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, y escucha nuestras súplicas, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!